No van a creer lo más horrible y nefasto de todo Ojito, muchísimas gracias El, ¿cómo estás? El venudo, oh my god, tenemos a El Venudo ¿Qué pasa, mi querido Venudo bélico? Ojito, güey, hasta se me enchinó el pinche cuero, güey No mames, ya llegó el venudo bélico A la bestia, güey